He venido brevemente, porque tengo clase, como algunos de mis alumnos nos han olvidado, a leeros un haiso. ¿Sabéis lo que es un haiso? Bueno, primero os lo leo, vemos lo bonito que es, lo bonito que suena, y luego os lo leo. En japonés es así, pero supongo que no habláis japonés, así que he encontrado el Romanji. Romanji es el alfabeto western, es que estoy dando clase en inglés, perdón, es un de estos números de idiomas, es el alfabeto, nuestro alfabeto, que utilizan muchos signos para que entendamos, los que no sabemos hablar japonés, o leen japonés, y diga así. Firi kia, kawatsu tobi komu, mitsu no oto, precioso. Verdad que sí. Uy, que tengo el kimono, tenéis, eh. Oh, never mind. Firi kia, kawatsu tobi komu, mitsu no oto, mejor, no. Bueno, pues aquí tenemos los símbolos, ¿vale? Entonces, la primera línea en haiku significa viejo, fri, y que estanque, y ya es un arcado que se utiliza para pasar de una idea a otra. Ahora os explico cómo funcionan los haikus. Entonces, esa es la idea. La primera parte del segundo verso es kawatsu, una palabra antigua para rana, y luego es la acción de saltar al ajo, y luego tenemos el mismo otto, que es ruido de agua. Alguna gente lo traduce como plop, o chof, pero me parece muy poco poético, ¿no? Splash. Es splash, es splash, pero es poco poético. Ruido de agua suena como, para nuestros oídos, suena como más poético, ¿no? Vale. Y entonces se traduce como un viejo estanque, sezamuyo y una rana, ruido de agua. ¡Wow! Ya veo. Bueno, los haikus es una breve composición, son cinco sílabas, siete sílabas, cinco sílabas, que para los japoneses es como muy musical. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de poesía, ¿no? La temática tradicional del haike es el entorno natural. Esto es un entorno natural, es un estanque, tenéis que visualizarlo, ¿vale? Un estanque, una rana y ruido. También hace referencia al paso de las estaciones. Para mí, esto es mi interpretación personal, a mí esto me recuerda o bien al otoño, cuando hace frío, o bien al invierno. Me recuerda a un sitio con frío, donde no hay nadie porque está todo el mundo en su casa, ¿no? La característica más singular es que se construyen en base a dos imágenes que el autor quiere relacionar. En este caso tenemos el estanque y la rana. Para mí, y esto es mi interpretación personal, o puedo insistir, el autor lo que quería hacer primero es crearnos una imagen de algo tranquilo, sin vida. algo en el invierno, solitario, y de repente salta la vida. Y nos dice este mensaje de, da igual que estés en esa época de tu vida en la que estás solo, o en el que no hay nada, o incluso puede ser el ocaso de la vida, hay vida a tu alrededor, aunque tú no te percates. Y de repente, vas, nos pone aquí. Esta manera japonesa de componer es porque prefieren, no decirnos las cosas directamente, sino que crear esas imágenes y que sea el lector mismamente el que piense. Esto significa esto, esto significa lo otro, es mucho trabajar en la mente japonesa, ya sabes, es gente lista. Entonces, así funciona el haiku, yo te dejo el haiku, y tú, pies. Y al último, suelen ser composiciones muy visuales, en este caso, pues ya os he hablado, el estanque, la rana, no sé si lo habéis visualizado, ahora estáis empezando, ¿no? Y ya está, eso es todo lo que os quería contar. ¡Arigato! ¡Gracias!